Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Women Value, la iniciativa de inversión destinada a reconocer el talento femenino y derribar las barreras que todavía impiden la total igualdad. En el capítulo de hoy tengo el placer de tener conmigo a una mujer que destaca en un mundo tecnológico liderado por hombres, la primera mujer hacker española en participar en los grandes foros de seguridad a nivel internacional y la responsable de Metaverso en Telefónica, es decir, la persona encargada de diseñar la estrategia de la operadora en la próxima revolución de Internet. Ella es Yaisa Rubio, Chief Metaverso Officer de Telefónica. Hola Yaisa, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Yaisa, lo primero que quiero comenzar esta entrevista es preguntándote por los retos que suponen los avances tecnológicos para las mujeres. Las mujeres nos encontramos infrarrepresentadas en las organizaciones que están liderando los avances tecnológicos y que están desarrollando el futuro desde la inteligencia artificial al metaverso. ¿Qué supone esta infrarrepresentación de las mujeres en esas empresas que al final son las que están liderando la revolución tecnológica? Bueno, pues esto al final tiene un impacto, no todo lo positivo evidentemente que nos gustaría. Pero bueno, yo creo que hay que también preguntarse por qué, ¿no? O sea, por qué hay tantas poquitas mujeres liderando toda la parte tecnológica. Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver también pues en esa fase, ¿no? Donde tienes que decidir sobre tu carrera profesional, qué quieres hacer. Y yo creo que es también pues que la información existente en esas edades sobre a qué te quieres dedicar, ¿no? Pues no es lo suficientemente amplia, ¿no? Yo creo que los chicos o las chicas desconocen un poco pues esa, la carrera profesional a la que pueden optar. Y bueno, pues eso al final tiene un impacto muy grande porque no hay la suficientemente mujeres, ¿no? Cantidad de mujeres en las grandes empresas o en empresas dedicadas a la tecnología o a la seguridad, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo. Y también los escasos referentes que existen, ¿no? O sea, a mí yo recuerdo, bueno, pues cuando fue noticia la vez que yo tuve, que fui a, por ejemplo, a Blahat y Defcon, precisamente porque era la primera mujer, ¿no? En España que se atrevía a dar ese paso correcto, ¿no? Y luego también pasaba aquí en las conferencias de seguridad informática. Una de las conferencias más importantes es la RUTED y yo también tuve como ese, ¿no? Di ese paso de ser la primera mujer en dar una ponencia de seguridad informática en este tipo de conferencias. Yo creo que el problema es un poco que es el que existe, ¿no? Que no existen referentes y al no tener referentes, pues no sabes que puedes, ¿no? Que realmente seguro que por conocimiento o por lo que fuera, seguro que se puede. Y es cierto que los algoritmos discriminan a las mujeres, que a lo mejor no intencionalmente, ¿no? Pero al estar diseñados por hombres, pues tienen esos sesgos que discriminan a las mujeres. Hay organizaciones que han advertido sobre esto. ¿Tú qué opinas sobre ello? Sí, bueno, al final los algoritmos de inteligencia artificial están desarrollados por humanos, ¿no? Por personas. Y al final, pues si esos equipos de ingeniería, ¿no? Que desarrollan todo este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, pues predominan los hombres, pues evidentemente los sesgos que existen dentro de... Pero ya no solo los algoritmos de inteligencia artificial, sino cualquier programa informático, al final tienen ciertos sesgos y... ¿Y qué sesgos pueden ser? Bueno, pues por ejemplo, lo vemos muy habitualmente, por ejemplo, en los traductores, ¿no? En los traductores que, pues el típico traductor de Google o de los que usamos todos los días, bueno, pues sí, en muchas ocasiones, cuando quieren hacer, por ejemplo, una traducción de inglés al español, pues qué casualidad, ¿no? Que el abogado siempre es, ¿no? Siempre es un hombre o la enfermera siempre es mujer. Pues ese tipo de situaciones son las que solemos ver muy a menudo, pues, ¿no? Este tipo de sesgos son los que vemos muy a menudo en los sistemas de inteligencia artificial. Y dado que lo que estás comentando, ¿no? Que estamos las mujeres cifras representadas y que además por esa falta de referentes y por no haber optado, a lo mejor, por esas carreras tecnológicas, ¿llegamos ya tarde? ¿Hay una oportunidad para solucionar esto e ir hacia una digitalización también protagonizada por mujeres o que entienda, ¿no? ¿Cómo son las mujeres? Bueno, tarde llegamos, ¿no? Porque ahora nos encontramos en, yo creo que es la época en la que más confluyen cuantas más tecnologías, ¿no? En el mercado. Entonces, evidentemente, sí que llegamos un poco tarde a esta revolución. Pero, bueno, yo creo que se está haciendo mucho trabajo. Yo creo que todas las empresas, sobre todo los corporates, están haciendo mucho, mucho trabajo precisamente para favorecer esta igualdad, ¿no? Y que existan esos referentes para las generaciones sucesivas. Y un poco lo comentábamos al principio, en la primera pregunta, ¿no? Yo creo que el problema es el desconocimiento. El desconocimiento, pues, en esa fase temprana, cuando tienes que decidir algo tan importante como es tu carrera profesional. Pero si te das cuenta, para hacer un producto tecnológico, para hacer un producto digital, se requieren de muchos perfiles, ¿no? No es necesario hacer, o sea, todo el mundo no tiene por qué ser ingeniero. O sea, para hacer un, para, para hacer un sistema o una aplicación digital, al final requiere, se requieren muchos, muchos perfiles, ¿no? Pero si es verdad que necesitas ese componente tecnológico de conocer. Aquí se necesitan diseñadores, se necesitan, bueno, evidentemente la parte de ingeniería, pero en ingeniería hay tres, cuatro perfiles diferentes. Está el desarrollador del software, está el que prueba las aplicaciones, ¿no? A nivel de calidad. Está el especialista de seguridad. Bueno, eso sí, esa rama sí que es verdad que son más ingenieriles, pero luego necesitas abogados, abogados que conozcan muy bien la tecnología, precisamente para diseñar los flujos de datos, etcétera. Saber, o sea, hay muchos perfiles alrededor. Que sí pueden ser ocupados por mujeres, incluso aunque no hayan estudiado una carrera tecnológica. Correcto, correcto. Precisamente por eso muchas veces, bueno, de hecho uno de los perfiles más importantes en el mundo digital son precisamente los abogados, ¿no? Son los que nos ayudan a nosotros precisamente a hacer un sistema con todas las garantías, pero para eso evidentemente el día a día o todos los años ya vas aprendiendo tecnología. Ahora mismo las corporaciones tienen equipos súper, súper buenos, pero que a lo mejor la carrera principal que estudiaste no era una ingeniería. De hecho es tu caso, ¿no? Tú no estudiaste ingeniería y en cambio luego te has... ¿Cómo se hace? Es decir, ¿es posible hacer ese camino para a lo mejor las mujeres que nos vean y que... O las nuevas generaciones que no hayan optado por esa acción y que luego quieran girar hacia el mundo tecnológico? ¿Cómo fue tu caso? Bueno, yo creo que es un poco particular, ¿eh? No creo que... No es generalizable. No es generalizable para nada. Bueno, yo decidí hacer ciencias de la información, pero luego me di cuenta... Yo creo que por eso es un poco diferente. Luego me di cuenta que no me gustaba lo suficiente, ¿no? Y bueno, pues el pasito siguiente que di fue volcar mi carrera profesional más desde el lado de la seguridad, ¿no? Y ya cuando entras en esa parte de la seguridad, pues hace... Claro, hace 15 años, pues era cuando empezábamos a ver que... Bueno, pues cómo proveer seguridad a internet, ¿no? Y bueno, ya hay mucha gente que lleva muchos años, pero cuando salió todo el boom de la seguridad, pues sería como hace 15 años. Y ahí es donde empecé yo a tocar realmente la tecnología, porque para evidentemente darle la vuelta a una tecnología concreta para buscar los errores de seguridad, pues tienes que saber mucha tecnología. Entonces, ahí es como empecé. Así es como empecé yo, pero no creo que sea algo generalizable y tampoco recomendable. Y más allá del tratamiento que se da a las mujeres en el mundo tecnológico, también te quería preguntar por el metaverso, que al final es tu área de especialidad y que bueno, pues para la gente que no esté a lo mejor tan familiarizada, pues es la próxima revolución de internet, ¿no? Ese tratar de que la experiencia en internet sea como más semejante a la vida real o inmersiva, ¿no? ¿En qué situación estamos ahora mismo en el metaverso? Bueno, pues venimos de una historia de internet, precisamente gobernando nada, ¿no? Por las grandes aplicaciones, sobre todo sociales y precisamente el objetivo que tiene esta nueva revolución de internet es darle mucho más poder al usuario, al usuario final. Ahora mismo estamos poniendo pues los primeros pasos a toda esta revolución en el sentido de todo lo que tiene que ver con interfaces inmersivas, que es toda la tecnología que tiene que ver con VR, AR o realidad mixta. Ahora mismo, pues evidentemente también hay una barrera, ¿no? Hay una barrera en cuanto a los dispositivos. Los propios dispositivos pues actualmente o pesan mucho o están muy focalizados a tener una estrategia de hogar, ¿no? Que tú solo puedes consumir esas experiencias dentro de tu hogar. Y luego la parte de Web3, es porque no solo hablamos de experiencias inmersivas, sino también queremos, o se pretende ir hacia un internet mucho más descentralizado, ¿no? Donde se le da ese poder al usuario, al usuario final. Pero todavía hay muchas barreras en cuanto, pues una de ellas es, por ejemplo, la accesibilidad, ¿no? Cómo hacer un internet mucho más descentralizado, pero que el usuario no tenga que aprender a usarlo. Que hemos tardado mucho tiempo en aprender a usar el actual internet como para tener que volver a aprender a ver cómo funciona esto, lo nuevo que intentamos proponer, ¿no? Ese nuevo internet. De hecho, esa descentralización ha sido uno de los objetivos de internet casi desde sus inicios, ¿no? Pero no se ha conseguido de momento. Correcto. O sea, la filosofía de internet era, tenía esa filosofía de ser un internet mucho más descentralizado, donde no hubiese entidades centralizadas realmente teniendo todo el poder, ¿no? De ese internet. Y precisamente ahora lo que queremos es ir hacia un internet mucho más descentralizado y que realmente se le da el poder al usuario. ¿Y qué estrategia tiene una compañía de telecomunicaciones respecto al Metaverso como Telefónica? Porque me imagino que no es lo mismo un Google que un Telefónica. ¿Vuestro papel va a ser simplemente el facilitar esa red que soporte lo que estabas comentando, que soporte estas aplicaciones que me imagino que requieren de un gran peso? ¿O cuál es vuestra estrategia? Depidemos la estrategia en todo lo que tiene que ver con experiencias inmersivas y luego la parte de Web3. Son como bloques tecnológicos muy, muy grandes. En ese primer bloque tecnológico que está relacionado con las experiencias inmersivas, al final la red va a ser una de las capas más importantes, ¿no? Tú puedes tener una… tú puedes tener la mejor experiencia del mundo, pero si no tienes una conectividad que soporte ese tipo de experiencias, es imposible que el usuario final vaya a querer usar esto, ¿no? Precisamente, bueno, pues en esa fase estamos dando muchos pasos con un proyecto que ya lleva un año y medio con nosotros, que es el de Open Gateway, que al final es un proyecto liderado por la GSMA, donde realmente, bueno, pues abrimos nuestra red precisamente para desarrolladores que puedan crear experiencias maravillosas y una de ellas, precisamente, ese tipo de casos de uso es para casos de uso de terceros que puedan crear experiencias inmersivas. ¿Y el otro bloque que estabas comentando? Claro, pues el otro bloque tecnológico es el relacionado con Web3, ¿no? Que la tecnología que existe por debajo al final son las cadenas de bloques, ¿no? En ese sentido… Que es lo mismo que Bitcoin, ¿no? Que blockchain. Claro, Bitcoin es el token nativo de una cadena de bloques, que es la cadena de bloques de Bitcoin. Pero, bueno, eso fue como el primer caso de uso de una cadena de bloques, que fue Bitcoin, ¿no? El más sonado. Pero, bueno, años después ya empezaron a aparecer otras cadenas de bloques que ofrecían la ejecución de código sobre una cadena de bloques, pudiendo crear, bueno, lógicas de negocio alrededor de ello, ¿no? No solo tokens, sino, bueno, pueden ser tokens fungibles, tokens no fungibles, pero, bueno, aquí intentamos verlo como por dos partes, dos patas. Uno es, ¿qué casos de uso nos trae, por ejemplo, una cadena de bloques al mundo, a un mundo como el de las telcos? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que esto es una prueba de concepto que hemos llevado a México, que es, bueno, en base a un concepto nuevo, que es el del tokenomics, que es esa forma de incentivar a los usuarios para hacer cosas, pues estamos viendo que esto puede ser una manera de desplegar red de una forma mucho más eficiente, ¿no? Precisamente porque tú incentivas a los usuarios finales a proveer conectividad y eres capaz de crear redes y desplegarlas mucho más rápido, precisamente, pues, incentivando al usuario final. Luego también, relacionado a todo el mundo de blockchain y de los tokens, al final estamos hablando de incentivos, ¿no? Tú incentivas a los usuarios por hacer cosas. Y esto está evolucionando, por ejemplo, nuestros programas de rewarding, ¿no? De nuestros clientes, ¿no? Y que funcionan bastante bien cuando tú al usuario le incentivas, le dices claramente, oye, si no usas, por ejemplo, el contact center, porque al final a mí me supone dinero, ¿no? O sea, me supone ciertos costes. Si usas mis productos digitales o descubres mis productos digitales o me das tu consentimiento para poder usar determinados datos y ofrecerte una mejor experiencia, pero claro, necesito un consentimiento que el usuario me dé expresamente, ¿no? Pues tú incentivas al usuario. A través de tokens. A través de los tokens. Y esos tokens al final te dan acceso a un programa de recompensas. Luego también estamos, lo que hemos hecho es evolucionar nuestras pasarelas de pago. Al final esos tokens tienen un valor en el mercado. ¿Por qué no vas, en vez de, bueno, pagar como puedes pagar tu factura actualmente y ya aparece el pago con Bizum o el pago con tarjeta de crédito? Todo esto ya son métodos de pago bastante conocidos y usados por las personas, pero en el futuro cercano, pues si esos tokens tienen un valor en el mercado, ¿por qué no vas a comprar, por ejemplo, dispositivos o vas a poder comprar lo que tú quieras precisamente con este tipo de tokens? Luego hablábamos al principio de que estamos como en las primeras fases, ¿no? De la parte de Web 3. Y bueno, pues eso precisamente lo estamos viendo porque sistemas, por ejemplo, sistemas de autenticación o sistemas de segundo factor de autenticación que proveen seguridad en el mundo Web 2 y que lo tenemos tan establecido, pues son cosas que actualmente no existen. Cuando tú creas una aplicación descentralizada, no existen actualmente los segundos factores de autenticación. Entonces, estamos evolucionando, ya hemos evolucionado una aplicación que tenemos de segundo factor de autenticación precisamente para adaptarla al mundo Web 3. Vamos, estamos evolucionando todo nuestro portfolio de productos y servicios precisamente para cuando esto sea masivo, nosotros ya estar completamente preparados. Precisamente de eso te iba a preguntar. ¿Llegará el metaverso a ser realmente masivo? Porque hasta ahora los intentos que hemos visto, pues yo qué sé, las gafas de realidad virtual que recientemente una gran tecnológica las ha sacado, hace unos años ya salieron otras de otra gran casa tecnológica y no parece que haya una adopción masiva de ese tipo de dispositivos. No sé si es que todavía no estamos preparados, si es que no lo vamos a estar. Yo, por ejemplo, si lo pienso, yo no me veo con unas gafas en mi casa dando, o sea, no lo veo, quizá luego lo haremos como hemos hecho todo. Claro, o sea, yo creo que es eso. Ahora mismo, bueno, yo creo que va a haber una época de transición, evidentemente esto no va a ir de paso del mundo Web 2 al mundo Web 3 en dos minutos. No, pues eso evidentemente no, ¿no? Los cambios tecnológicos no ocurren tan bruscamente, van poco a poco. Y evidentemente, pues el tema de las empresas tecnológicas que se dedican a la fabricación de, en este caso, pues gafas de realidad mixta, pues les pasa un poco parecido. Al principio las gafas, si te das cuenta, cada día van a ser, el objetivo que tienen es ser cada día más pequeñitas, ¿no? O sea, precisamente porque para no tener casos de uso solo en tu hogar. Hablábamos de que actualmente es solo casos de uso de hogar, precisamente porque necesitas cierto ambiente, tranquilidad, que la conectividad sea lo mejor posible. Pero claro, ese tipo de gafas pretenden ser en el futuro muchísimo más pequeñitas para que no sea necesario estar en tu casa para consumir este tipo de experiencias. Y luego también son los casos de uso que tienes, ¿no? O sea, para que esto sea masivo, tú le tienes que ofrecer al usuario algo relevante. Y todavía esas aplicaciones en el mercado de las gafas de realidad virtual o realidad mixta, etc., pues todavía les falta mucho, ¿no? O sea, ahora mismo las aplicaciones principales, pues son, la mayoría son de videojuegos, ¿no? O sea, son básicamente videojuegos de realidad virtual o cosas así de ese estilo. Todavía le quedan muchos años a esto. ¿Y te atreves a lanzar un horizonte temporal en que vamos a ver realmente cosas, o sea, aplicaciones del metaverso en masa? Pues no lo sé, se habla de dentro de como, no sé, 7, 10 años que esto llegue a ser algo masivo, pero todavía es muy, muy temprano. Y en cuanto a, también te quería preguntar por la regulación y los problemas éticos que esto puede suponer, porque claro, también tú misma lo estabas comentando, ¿no? Esas capas de seguridad que hay que ir añadiendo, estar de acuerdo con la regulación, que a lo mejor la regulación tampoco sabe exactamente qué se tiene que regular. ¿Cómo ves tú este tema? Pues apasionante, la verdad. O sea, la verdad es que está, es muy chulo ver cómo nace todo, pero como al final muchas tecnologías nacen desde el punto de vista súper tecnológico, ¿no? Y no se tiene en cuenta al usuario final en la construcción y no solo al usuario final, sino a todos los usuarios. Uno de los problemas, por ejemplo, que tiene actualmente todas las aplicaciones de realidad mixta es que, bueno, por ejemplo, tienen un reto muy importante que es no acrecentar la brecha digital. Actualmente las experiencias pues están focalizadas en un usuario concreto, ¿no? Muy tecnológico. Muy tecnológico, perfil joven, pero ¿qué pasa con las personas mayores? ¿O qué pasa con aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad en el movimiento? O tienen algún tipo de deficiencia visual o algún tipo, algún tipo, estas características no se están teniendo muy en cuenta. Por lo tanto, hay un riesgo de acrecentar la brecha digital en toda esta construcción. Incluso entre zonas geográficas, ¿no? También, claro. Esto en teoría es el futuro de Internet y lo que tú quieres es que esto sea consumido por toda la población, ¿no? Y no dejes a nadie atrás realmente en toda esta construcción. Y luego, bueno, existe este reto de la brecha digital, pero bueno, también existen retos alrededor de la identidad. Estamos hablando de esa identidad futura donde el usuario va a tener mucho más poder, más capacidad de decisión, con quién comparte sus datos, etc. Pero las aplicaciones que estamos viendo en estos entornos inmersivos al final gestionan la identidad de la misma manera que lo gestionaban en el mundo de Web 2. O sea que, bueno, vemos como los mismos problemas y que parece que no hemos aprendido mucho en el proceso de la construcción de productos digitales. Y luego, en la parte de Web 3, pues aquí existen riesgos y retos alrededor de este mundo que es apasionante. Pero, bueno, existen problemas de temas de propiedad intelectual y lo estamos viendo con un tipo de token concreto que son, ¿no? Lo denominamos como NFTs, que son los… Y aquí ha habido, pues muchos problemas alrededor de la propiedad intelectual. ¿Quién tiene la propiedad intelectual para poder subir un NFT a una cadena de bloques y luego comercializarlo? O sea, propiedad intelectual es uno de los retos y luego hemos hablado muchas veces también de la regulación en cuanto a la emisión de los tokens, que ahora ya parece que la regulación está tratando de entrar precisamente porque ya hay un mercado, hay usuarios comprando y vendiendo y este tipo de cosas evidentemente tienen que estar gestionadas debidamente. Muy bien, Yaisa, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido con nosotros tu visión sobre la tecnología y las mujeres y también sobre el metaverso. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir los contenidos de Women Value por este canal. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.